Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, por favor, aquí hace falta algo, J-Beat suéltalo, mano arriba gente, ey, ey, yo, el rap está entre mis saberes, mis quehaceres, un ruido por las mujeres, ey, yo tengo los poderes, es lo que hago, hay que saber quien eres, tener presencia en la competencia, como todos los deportistas que están así presentes, así que háganme el ambiente, ey, yo solo estoy aquí porque el freestyle lo repaso, porque estoy botándome los pasos, así que denle un fuerte ruido a Naso, en, 3, 2, 1, ya, yo. ¿Cómo están? Ahora yo improviso, ya miren para acá y yo les pido un permiso, mientras yo voy pasando, yo voy improvisando, ¿qué pasó? Que la gente la mano no la va levantando, esto es talento, el flow hispano, represento para mi gente el pueblo colombiano, hago música para mis hermanos, una bulla de los paraparamericanos. Ok, 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 ¿cómo están todos? ¡Muy buenos días! Ok, Naso, vamos a tener una increíble exhibición de improvisación con los mejores de los mejores. Así es, y también estamos aquí, queremos presentarnos, mi nombre es NAZO, soy rapero y maestro de ceremonias y a mi lado está la bella y talentosa Arce para quien pide un fuerte ruido. Gracias, Naso. Chicos, chicas, qué pena les doy las palas de un momentito a ustedes, ¿no? También en nuestra cultura hip hop y freestyle no somos nada sin el DJ, sin el que nos pone el ritmo. Allá al lado está mi hermano JB, por favor, un fuerte ruido para él. Bueno, chicos, chicas, nosotros no venimos solos. El día de hoy traemos una exhibición de freestyle. De pronto ustedes no saben qué es freestyle, es el arte de la improvisación. Crear una canción en tan solo un instante. ¿Con quién tendremos hoy esta gran exhibición, Arce? Vamos con un bicampeón nacional, artista de talla internacional. Él ha ganado distintas competencias, entre ellas Red Bull Batalla. Así que fuerte el ruido para ILEVEL. Bien, chicos, les voy a enseñar algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Yo? Vamos a subir todas las manos haciendo el ritual así. Miren, miren, miren. Todo el mundo con las manos en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. Nos acompañan al conteo. En tres, dos, uno. Yo estaba acá. Ey, mi pana, ¿cómo estás? Creo que te sorprendí ahora que yo voy a rapear. Eso es genial. El lugar muy bonito está. Quiero un ruido para toda la gente que está detrás. Hay mucha gente aquí organizando. Porque algunos somos deportistas. Algunos somos abogados. Algunos plantas sembramos. Pero todos somos colombianos. Estamos claros que esto es lo que pasa ahora. Y que la vida con el rap se hace más bella. Bogotá, siempre te llevo en el cora. Y qué lindo estar tan cerca de tantas estrellas. ¿Qué tal? ¿Cómo está la gente aquí? Quiero que digan un sí rotundo. Y a todas las cámaras que me están grabando ahí. El otro año Bogotá está lista para tomarse el mundo. ¿Qué pasa? Estoy que rapeo muy bien. Rapeo, hermano. Y siempre tengo trofeos a la espalda. Tengo tantos trofeos a la espalda que no sé con quién compito. ¿Hay un rapero o es con Sara Vargas? Esa es la competencia. Porque así se vive siempre el fundamento. Siendo honesto, viviendo contento. Eso es llevar la vida con alto rendimiento. ¡Tiempo! Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, más fuerte el ruido para Eleven. Sí, sí, sí. Oigan, pero Eleven no va a estar solo. Porque o si no, no sería una competición. Y necesitamos un competidor para nuestro primer artista. A continuación, tengo el honor de presentarles al artista revelación del freestyle colombiano. No, del freestyle colombiano no. Del freestyle latino y del freestyle mundial. Así como decía Sara ahorita, de las personas que no se cansan de luchar por sus sueños. Hace un año en Cali lo conocí. Me dijo, Naso, tú me vas a estar presentando en los mejores escenarios. Y hoy está aquí, en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos. Así que por favor, un fuerte ruido. Directamente desde Medellín para Urco. ¡Gi, gi! ¿Se acuerdan cómo subimos las manos? Haciendo así. ¡Gi, gi, 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 gi! ¿Qué pasó aquí con las manos, chicos? ¡Vamos! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Ey, buenos días! Demostrando que acá hay flow y poesía. ¿Cómo? Yo controlo al DJ por si no sabían. Esto es algo que yo acá quería. Demostrando que no hay límites pa' la sabiduría. Es lo que yo voy acá a expresar. Bogotá se va a tomar el mundo, eso es genial. Pero tenía que invitar a un paisa, porque si no, no es igual. Si Bogotá se toma el mundo, un paisa tenía que estar. ¿Qué es lo que me expresa ahora? Todo el mundo, la mano me levanta y me declara. Son los para-paralímpicos, pero no me lloran. Demostramos que las medallas se llevan, es en el coro. Eso es lo que yo me expreso. Tengo mi progreso, porque ahorita todos acá somos hermanos y buenos colombianos. Y nos respetarán a todos, como buenos bogotanos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor, Bogotá! ¡Fuerte el ruido para Urco! ¡Sí, sí, sí! Gracias, chicos. Ahora, esta solamente era la introducción. Esto era el calentamiento. Para poder salir a la pista, dejar lo mejor de estos grandes artistas. Les vamos a contar rápidamente cómo será la dinámica. Para el primer round, tendremos algo llamado Easy Mode. ¿Qué significa eso? Cuéntanos, cuéntanos. Cada 10 segundos. ¿Para qué? Para que de pronto vos, de pronto vos, digan, ¡Ah! Estos muchachos sí están improvisando. ¿Sí o no? ¡Ah, sí! Que no digan, ¡Ah, no! Es que ya las tenían pensadas. ¿Y dónde vamos a ver las palabras, Nazo? Tendremos aquí en nuestras pantallas, y también en las que tienen allá, para que vean un poquito más atrás, toda la información. Entonces, vamos a comenzar con la primer, el primer round de esta gran exhibición. Bueno, esperamos ahí un saludito mientras tanto. Bájale un poquitico a este, por fa. Listo, muy bien. Oye, ¿qué pasó? ¿Si hay energía en Bogotá o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver cómo está la energía. Cuando yo diga Hip-Hop, tú me dices vida. Hip-Hop. Vida. Hip-Hop. Vida. Bien, pero puede ser un poquitico mejor. Ahora sí, cámaras, por favor, corten el anterior y este sí lo graban. Cuando yo diga Hip-Hop, tú me dices vida. Hip-Hop. 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 Vida. Gracias, Bogotá, hermoso. Estamos listos, muchachos. ¿Quién arranca, por favor? Piedra, papelotillera, para ver quién arranca. Inicia Urko con el Easy Mode. Vamos a ver las palabras en pantalla. Sí, listo. David, cuando quieras. Bueno, el ritual es el siguiente. Todos, todo el mundo con una manito al aire. Todo el mundo. Todos, chicos. Todos con la mano al aire. Todo el mundo con las manos en el aire. Ahora damos el conteo. En tres, dos, uno. Quiero las palabras que todavía no han salido. Perdón, estoy un poco confundido. Acaba de salir la primera palabra. Para deporte. Y esto se hizo para la gente, para el deporte. Ahí. Literal. Yo vengo acá a mostrar que aquí nadie nos para a la hora de improvisar. Qué bueno que sea un deporte de alto rendimiento. Y que la palabra se cambie cuando yo entre al momento. ¡Oh! Vengo en un evento y sueno bestial. Que quiten la pantalla me parecía igual. Porque somos paralímpicos, no nos van a parar. Por mucho que quieran medallas, se la tienen que ganar. ¡Oh! Porque yo demuestro que vengo acá yo pisando fronteras. No hay límites y aunque ustedes lo quieran, vengo yo de la ciudad de la eterna primavera. ¡Cómo! Que se cambió la de la eterna rimadera. Desde que el alto rendimiento pasó la frontera. Esa es la palabra que sale y nadie lo espera. No es alto, no pisen asfalto porque no lo quieran. ¡Última! En el espectáculo yo lo voy a dar. Voy a cambiar ese vínculo en estados principal. Espectáculos son ustedes que para estar acá demostraron que no hay límites y no hay adversidad. ¡Uh! Ok, ok. Chicos, quiero recordar que todo lo que dijo Urko lo acaba de improvisar. Por favor, más fuerte el aplauso. Espectacular, Bogotá. Muchas gracias. Eleven, ¿estás preparado? Sí. Listo. ¿Se acuerdan lo que les enseñó Urko el ritual? ¿Me ayudan alzando la mano? Mano arriba, mano arriba. De lado a lado. De lado a lado. Vamos, dilo. Se lo damos en tres, dos, uno. La palabra podría ser cualquiera. Ese es el honor del que el rapea y se esmera. Caminamos sin tener un recurso en las aceras. Pero salen esas rimas que transmiten las fronteras. Ahora, es trabajo en equipo. Es trabajo en equipo en realidad. Como yo que te ayudé a subir hasta acá. Y si es por mí, yo te llevo de la mano a cualquier lugar. Estamos en la unidad. Trabajamos en equipo porque así América a funcionar va a poder. Y así va a suceder. Y el nombre de este pueblo no lo van a olvidar. Si trabajamos juntos, eso sucederá. Y sin la disciplina, pues, no nos va a pasar. Porque de qué sirve el talento hablando en realidad. Si no tenemos las ganas cada día para entrenar. Y solo saben ustedes que entrenan siempre. Aunque a veces las cosas no son tan accesibles. Permitirme, debo decirme. Pero aunque no sea así, nada es imposible. Podemos cumplir lo que queremos. Lo hacemos. Lo hacemos por el hip hop o por el deporte. O por este ritmo. Y la competencia siempre es con uno mismo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Muy bien, muy bien. Increíble, increíble, muchachos. Vamos con el segundo round de esta intervención, la cual será a base de temáticas. Nuevamente aquí en nuestras pantallas saldrán diferentes temáticas que estos grandes artistas interpretarán de la mejor forma. Entonces, J-Beat, suéltala que aquí ya saben qué hay que hacer. ¿Cierto, Garci? ¿Cierto? Inicia Eleven, responde Urko. Nos ayudan subiendo la manito. Manito arriba. Todo el mundo alzando ahora las manos. Lanzando aquí los para-para-americanos. Alzando ya las manos. Y se lo damos en tres, dos, uno. Como debo de atacarte, veo tu capacidad y yo pienso ganarte. Tengo la capacidad de analizarte, de mirarte y atacarte, pues puedo respetarte. Y te ataco sanamente, sanamente, con la mente inteligente. Porque si se trata de un deporte mental, mi capacidad me hace más fuerte. No importa lo que pase aquí, tú dirás que hay discapacidad. En la forma en la que yo tomo el micro, pero sabes, hermano, eso no es verdad. ¿Cómo? Así que dos veces te digo a ti que lo comiences ya a pensar. No me digas discapacidad. Cuando me mires, discapacidad. Diferente, mira lo que hago si la gente lo entiende. Vengo a comprometerme con la capacidad de mi mente. Discapacidad, yo tengo bicapacidad siempre. Porque tú no has ganado nada y yo soy el bicampeón vigente. Última. ¿Qué pasa, Urko? Te voy a ganar. Tengo la capacidad de correr a la meta y lo siento, te voy a pasar. Mejor sí, compitiendo conmigo tú más me esperas. Tengo la capacidad de correr y ganarte siempre en esta carrera. No te me estreses, no te me estreses. Que este nene conmigo ahorita no se me crece. Que es lo que tú me vienes a decir ahora, que por eso no me añora. Conmigo tú te desapareces. Yo no dije esa palabra. No digas esas tonterías a veces. Que no es discapacidad. Tú fuiste el que le pusiste el S. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Yo dije que no. Todo el mundo rapeaba aquí. Tú me decías que corrías vos. Bueno, corre, panita, que no importa. Más rápido había llegado yo. Y por mucho que tú te creas, Flash, nunca alcanzarás el nivel de un dios. Todo el mundo me dice discapacidad. Yo digo que estoy capacitado. No soy discapacitado. Y me da igual. Cuando me miren, digo a la igual. Cuando me mires, digo a la igual. Entenderás que no es solamente ganar. Y valdrá mierda tu título de campeón nacional. Última. Tengo puestline al momento. Tengo capacidad y habilidad con la cual manejo el movimiento. No es solo que tú seas 11. No es solo que tú seas un ser perfecto. Sino que el que tiene capacidad es capaz de cambiar sus propios argumentos. Tiempo. Fuerte el aplauso. Increíble, increíble lo que estamos viendo acá. Ahora, para que sea completamente justa esta contienda, ahora va a cambiar la temática y va a cambiar el orden. En esta oportunidad arrancará Urko. ¿Te parece, Urko? ¿Está listo? ¿Está listo y leve? ¡Arti, por favor! Dos con la manito al aire. ¡Esta mira, esta mira, esta mira, esta mira! ¡Esta mira, esta mira! ¿Cómo dice? Tres, dos, uno... ¡Tiempo! Dime la temática para poder rapearla. Alto rendimiento, es hora de demostrarla. Me siento rapeando como en un alto rendimiento. Mi ponche vale mucho, camina cuatro yardas. ¡Esto es sencillo, por eso es que no saben! Yo creo que a este men ahorita me lo condecoró. Sabes que tú solo eres un loro. Mi deporte es alto rendimiento y mi rap la medalla de oro. Ahora, mi bro, tú sabes que tengo ganas y que tengo hip hop. No es solo tener alto rendimiento, sino que tu rendimiento sea alto para que algún día llegues a ser yo. Última. Si ves lo que yo haya entendido, tengo capacidad no solo de ser un instructivo. Tengo muchas ganas de matarte en este partido. Pero tengo rendimiento y mi rival es aburrido. Ok, esto no es un pasantiempo. Debes de entender que esto es entrenamiento. Ojalá haya más sustento para que existan muchas más sedes de alto rendimiento. Ese es el debate. Ahí yo te la dejo y te bato el chocolate. No vas a tener alto rendimiento cuando tus pulmones lleguen a lo alto de Monserrate. ¿Qué es lo que está pasando? Hay gente que aquí se esmera. Que ha logrado sacar todas estas carreras. Sacando el más alto rendimiento de una poca cartera. Última. Quiero rimar. ¿Para qué? Para que la gente entienda que el alto rendimiento, como yo lo dije antes, es ser honesto. Y respirar con calma cada uno de tus momentos. ¡Tiempo! ¡Excelente el aplauso, familia! Muchas gracias. ¡Tremendo! Tenemos un tercer round, Nazo. Así es. En este tercer round, vamos a hacerlo un poco más dinámico de toma y dame. Será un 4x4. Y ustedes de pronto dirán, oigan, arcinazo. ¿Qué es eso de 4x4? 4 rimas 11, 4 rimas surco. Así, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esto va a ser muy chévere porque aquí ya no hay temática. Esto ya es libre. Ya vamos a ver los muchachos qué se dicen. ¡Pristy total! Pero, antes de que arranquemos este round, yo quiero tomarme un pequeño segundo para que le demos un fuerte aplauso a nuestra artista que también nos está ayudando a que todos entiendan nuestros fraseos, nuestro rap. ¡Excelente! ¡Increíble! ¡Gracias! ¿Están listos muchachos? ¿Están listos, Arce? Chicos, ¿ustedes están listos? Nos ayudan subiendo la mano, por favor. Eso es. ¿Será que hay un poquito de bulla? ¿Dónde está el ruido? ¡Lévate la mano! ¿Dónde está el ruido? Y ahora viene que se lo damos en 3, 2, 1. Ahora sí vamos a empezar de verdad porque este rapaz Quiero rapear hasta el punto, mi hermano, de dejarte en guerra, no voy a dar paz Es el momento en el que tú empiezas a quitar el disfraz A ver, dame con todo lo que tú tienes, a ver de qué eres capaz. A ver, de que soy capaz, pana, sí te doy con todo lo que tengo, no me aguantarás ni un golpe Por eso es que tú eres torpe, por eso te mato en la compé Qué bueno que tú digas eso, pero literal tu fraseo se esconde Porque lo peor de un hombre no aceptar sus errores como corresponde Lo que dijiste del golpe, a veces es lo mejor La gente que pega el golpe primero dicen que es el ganador Es cierto, yo no creo eso de mi contendor Para mí el que gana la batalla es el primero que pide perdón Yo también pido perdón y me ha tocado pedirlo en los momentos importantes Cuando he visto que soy un ignorante, cuando no rapeaba como antes Cuando la gente a mí me decía que nunca iba a llegar a ser un diamante Pero preferí ser un carbón para empezar en las minas como lo hacíamos antes Ey, 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 eso me gusta, es buena escuela Ey, 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 pero no evites que esta paliza te duela Ey, dijiste que eras ignorante, pero no sé, cerciorate pela Que lo único que estás ignorando es que en este momento te estoy dando una pela Yo dije que soy ignorante, obvio, pero ¿sabes por qué? Porque el que dice que es ignorante aprende de los errores como un buen MC Lo bueno de que tú me des la pela es que con eso también aprendí Lo bueno de que tú me des la pela es que luego yo soy quien te la dará a ti Claro que sí, yo lo entiendo, luego lo disco Cuando lo pienso, solo lo hago Entro adentro, busco en el pisto Yo estoy rapeando, a veces salgo Cuando yo quiero, del laberinto Eso lo hago, porque cuando hablo, primero pienso Y luego existo Que tiene flow, que tiene el estilo, con contenido L.E.B. Benson pone a ser flope No, yo lo hago, más agresivo Que bueno, que hable de pista Cuando no tienes buen contenido Estoy haciendo lo que haces Y literalmente me suena aburrido Que me paren la pista Yo también hago lo que hace este artista Pero también lo hago de una forma en la que va la gloria, el freestyle ¿Sabes por qué? Somos hip hop Porque vienes blanco y vengo de negro Somos el perfecto yin yang Que me paren la pista Si ves que así seas artista Por favor, ya no me insista Que yo tengo varios puntos de vista Que tú seas el yin yang Me parece de entrevista Porque yo acá soy el panda Tú solo la rata en freestyle Es el panda o el panda Más bien soy yo Porque conservo la naturaleza Con los dotes que Dios me dio Yo sería como el panda La gente cree que no Pero cuando me ven Se da cuenta Que esta leyenda nos extinguió Que esta leyenda nos extinguió Esto es lo que dijo la improvisación Que tiene capacidad y dicción Pero yo le demuestro que tengo el renglón ¿Qué, qué, qué? Oyo, yo soy un panda Dentro de la improvisación Unos me ven como un maestro Otros como un guerrero dragón ¡Tiempo! ¡Tiempo! Por favor, Bogotá Para estos grandes artistas Urco y Leven ¡Fuerte el aplauso! Muchísimas gracias En verdad por abrirnos la posibilidad De estar acá compartiendo El arte del freestyle con ustedes A mi lado, Estuarty Por favor, un fuerte ruido para ella Y por favor, un fuerte ruido para Naso Eso es Y J-Beat que estuvo a cargo de los Beats J-Beat, J-Beat, J-Beat Sin diga y no hay fiesta, chicos ¡Gracias! Así es Y como despedimos a los freestylers Urco, 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 Urco Excelente Y ahora fuerte el ruido para I-Leven I-Leven I-Leven, I-Leven Gracias a todos Gracias por estar acá Es un honor poder compartir con todos ustedes Un poco de lo que nosotros hacemos Es una realidad de la juventud Que está cada vez más en las calles Este freestyle que nosotros desarrollamos Es también un deporte de alta competencia Es un deporte mental Entrenamos todo el tiempo Nos sentimos muy identificados con ustedes Y fue muy bonito para nosotros Poder estar acá para entregarles un poco de lo que hacemos Increíble, ¿no? Nada Solamente quería darle las gracias a todos ustedes Increíble que este espacio esté aquí ahorita Haciéndose real Haciéndose posible Y como lo dije Las limitaciones son mentales Cada uno se limita Y ustedes han demostrado que eso no existe Y como yo vamos a seguir igual Entonces muchísimas gracias a ustedes también Que son un ejemplo de superación para todos Muchas gracias Hola, hola Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video